que cuántos años tengo los que la vida quiera un arrullo de olas un vuelo de gaviotas el destello divino del rocío vespertino que cuántos años tengo una agenda de sueños un despertar tardío una ausencia de besos un dolor compartido un corazón transido que cuántos años dices yo vivo en un exilio donde transitan ciegos sordos y desvalidos seres que son autómatas víctimas de sí mismo cuál es mi edad preguntas puedo tener mil siglos tal vez soy damisela con frescura de lirio o una niña asustada temblorosa y con frío o tal vez en un vientre la semilla virtuosa de ese fruto querido que cuántos años tengo los que la vida quiera años de soledad de silencios y vacíos también años de vida de llanto y desafíos años de luz divina mis años de amoríos años de sol y lluvia de calidez y frío mis años venturosos de música y poesía años de amaneceres de pájaros citrinos años que si los cuento se convierten en siglos que cuántos años tengo los años que he vivido